Autoridades estadounidenses capturan a Genaro García. ¿Trumpo hablará en serio? Felipe Calderón asegura que él no estaba enterado de lo que su secretario de seguridad hacía. Violó mi confianza, asegura. Masculinidad mexicana se desmoronó peor que Mazapal en mochila de kindergarten, por obra que presenta un zapata entaconado. Buenajuanza está tomando bien en serio la violencia de género y propone leyes que castiguen el acoso callejero y las relaciones tóxicas. Todo esto pasó en la semana y aquí Maya te lo resume. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Hola bandita contrapuntera, yo soy Maya Andrade y como cada semana les traigo la información sin tanto rollo. Este martes se dio a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo este mismo lunes a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Los cargos de los que se le acusa es conspiración con el narcotráfico y declaraciones falsas. Pues según el Tribunal Federal de Brooklyn, García Luna recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa y de Joaquín el Chapo Guzmán, con lo que permitió que el cártel tuviera operaciones con impunidad en territorio mexicano. Aquí lo grave es que García Luna estaba encargado de garantizar la seguridad pública de México y controlaba las fuerzas de la Policía Federal. Por su parte, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva York, Richard P. Donogh, aseguró que el arresto demuestra la determinación de llevar ante la justicia todos quienes ayuden a cárteles a hacer sus desmanes tanto en Estados Unidos como en México, sin importar su puesto. Ante estos hechos, el expresidente y mejor cliente de Bacardí aseguró que no estaba para nada enterado de la situación y que durante su sexenio no recibió ni información ni evidencia sobre estos hechos. Cosa que ahora le sorprende muchísimo, que se siente bien traicionado, que él confió en Genarito y que ya no volverá a amar nuevamente y así. Posteriormente, acudió a ahogar sus penas. No sin antes pedir que se realice un juicio justo y apegado al derecho, pues de confirmarse las acusaciones, estará de acuerdo en que se aplique todo el peso de la ley. Y hablando de peso y de leyes, ¿se acuerdan que los partidos políticos nos habían prometido que se iban a recortar el financiamiento en un 50% y nosotros bien inocentes les creímos? Pues que les dijo su mamá que siempre no, que porque ellos necesitan ese dinero, pues de lo contrario el sistema político electoral se vería seriamente afectado y obvio nadie quiere eso, ¿verdad? La diputada priista Dulce Sauri dijo que el financiamiento a los partidos políticos es un componente fundamental de la estructura y el funcionamiento del sistema electoral mexicano. Por tanto, tocarlo o negarlo podría afectar muy cañonamente la manera de entender la democracia. Sin embargo, Mario Delgado, coordinador parlamentario de Morena, defendió su partido diciendo que ellos no tuvieron nada que ver con el rechazo de esta iniciativa, pues tanto diputados de Morena y Encuentro Social sí votaron a favor de reducir el financiamiento, pero al parecer no fue suficiente. ¿Que Morena no era mayoría en el Congreso? Pero pasando a otras cosas al parecer más importantes, ¿qué? Pues resulta que el artista Fabián Chaires presentó una pintura muy bonita y muy polémica en el Palacio de Bellas Artes, en la exposición que se estrenó este 27 de noviembre titulada Emiliano, Zapata después de Zapata, donde se recopilaron algunas representaciones del revolucionario en el arte del siglo XX y XXI. Hasta aquí todo parecía bien. El problema fue que a familiares de Emiliano, Zapata, como que no les gustó mucho la manera en la que el artista pintó al caudillo del sur, montando completamente desnudo, rodeado con una cinta tricolor y bien entaconado. Por lo que rápidamente comenzaron una movilización hacia Bellas Artes, donde se agarraron campesinos contra quien sea, para exigir que quitaran la pintura y quemarla. ¡Qué oso! Pues consideraban que ridiculizaba al héroe revolucionario. Esta pintura titulada La Revolución fue creada por Chaires en 2013, pero como Humberto Eco tenía toda la boca llena de razón, fue hasta el 2019 cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes la publicó en su sitio web, que causó toda esta controversia que se presentó esta semana. Porque seamos honestos, si no la hubieran visto en internet, ni se hubieran tomado la molestia de ir a una exposición de arte. El chiste es que el nieto de Zapata aseguró que demandaría al pintor y a la institución si no se retiraba la ofensiva obra de arte que ensuciaba la imagen de macho de su abuelo. Pero luego, luego, nuestro viejito salvador y amigo de los gays tuvo que intervenir y bastaron solo unas palabras de su santa boca y una reunión con los familiares para que estos accedieran a que la pintura siguiera formando parte de la exposición y dejar de hacerla de tos. Pero eso sí, que se especificara que la descendencia de Zapata no estaba conforme con la imagen. Lo tomo, pero me ofende muchísimo. Y pasando a temas locales, el gobierno de Guanajuato ya aceptó que se anda pasando de misógino y quiere enmendar la situación, por lo que esta semana presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, donde se plantea incorporar la violencia en el noviazgo como delito con sanciones que van desde 1 hasta 6 años de prisión. Y es que las estadísticas asustan un poco, pues tan solo en 2016, el 43.9% de las mujeres que estaban en una relación fueron violentadas por sus mismas parejas. Esta violencia no solo es física, también psicológica y hasta sexual. Se dice que en México, el 15% de los jóvenes entre 15 y 24 años han sufrido violencia por parte de sus parejas. El 61.4% de las mujeres han sido golpeadas por sus novios y el 76% de los hombres sufrieron violencia psicológica. Por lo que el legislador morenista Ernesto Prieto Gallardo dijo que era necesario alertar a los jóvenes sobre este problema y saber cómo prevenirlo, ya que las relaciones sanas aportan a tener una mejor sociedad donde no existe el pretexto de que la violencia es cultural. Además, la noche del miércoles, miembros del Cabildo decretaron que se llevarán a cabo medidas rigurosas para castigar el acoso callejero en Guanajuato, con hasta 36 horas de cárcel y sanciones que van hasta los 5.000 pesos. Con esto, Guanajuato Capital se convierte en la primera localidad del estado en tomar medidas contra este problema que había sido minimizado por tanto tiempo. Aunado a esto, se plantea que todos los acosadores deberían recibir capacitación para que ya no se repitan estas conductas super nacas y desagradables. El que la hace, la paga. En Guanajuato hay quien cuida, quien vigila y quien sanciona. La madrugada de este lunes, el subdirector de la Policía Municipal de Pénjamo fue atacado a balazos junto a tres de sus escoltas cuando transitaba por la comunidad de Churipitzeo en Pénjamo. El ataque se dio alrededor de la una de la madrugada sobre la calle Allende, por lo que solicitaron refuerzos a las fuerzas de seguridad pública del estado, quienes acudieron rápidamente al lugar y no se presentaron heridos. Para el martes, en la madrugada, se reportó el secuestro de un matrimonio de policías municipales y su hijo en Irapuato. Varios testigos que presenciaron el secuestro informaron a las autoridades que sujetos armados entraron al domicilio del matrimonio identificados como Sonia y Ramón y se los llevaron por la fuerza junto con el hijo de ambos. Para la mañana del miércoles, el fiscal general de Guanajuato, Carlos Samarripa, había informado que el elemento Francisco Ramón y su hijo habían sido puestos en libertad. Sin embargo, para la tarde de ese mismo día, se encontró el cuerpo descuartizado de Sonia, quien pertenecía a la Policía Municipal de Irapuato. Para la noche de ese mismo miércoles, hombres fuertemente armados perpetraron en las instalaciones de seguridad pública de Villagrán, donde acribillaron a tres policías municipales y levantaron a cuatro más. El ataque generó un fuerte operativo en la zona considerada como el epicentro del cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yepes Ortiz, el marro. La mañana de este miércoles, la comisionada Sofía Huet López confirmó que se encontraron unas bolsas negras que contenían restos humanos sobre la carretera libre a Celaya, entre los municipios Villagrán y Cortázar. Tras el hallazgo, se sospecha que los cuerpos puedan ser de los policías que fueron levantados la noche del miércoles en Villagrán, pero será la Fiscalía quien determine si se trata de ellos. Además, agregó que el juez calificador que había sido privado de la libertad fue encontrado con vida y ya se encuentra a salvo. Y bueno, bandita contrapuntera, eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que todas estas notas las encuentran a detalle en www.contrapuntonews.com. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba contrapunto news. Y de paso, síganme en mi Twitter, yo estoy como arroba maya guión bajo andrade g. Yo soy Maya Andrade y nos vemos en el próximo resumen. Bye.